Nuevos comicios, CNR realizó auditoría del registro electoral. Sin fracturas, Antonio E. Carri insta a dirigentes políticos a replantear la unidad. Modelo alternativo, Elías Agua exhortó a seguir construyendo una economía diversificada. Adversidades económicas, rectora Cecilia García Arocha reitera que presupuesto asignado se va en salarios. Investigaciones, ministro de Ecosocialismo y Agua denuncia plan de sabotaje en sistema de bombeo en Cogedes. Nuevo ataque, 26 asesinados en la quinta masacre con más muertos en la historia de Estados Unidos. Dividieron honores, caribes y bravos pactaron tras doble tanda de enfrentamiento. Belleza y empoderamiento, el Miss Venezuela celebra el 65 años con una edición especial. Y recibimos con nuestra aplausos. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión. Feliz inicio de semana. Les saludamos en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y esta servidora, Andrina Yepes. Comenzamos con las informaciones de inmediato. El Consejo Nacional Electoral realizó la auditoría del registro electoral establecido para las elecciones municipales y comicios a gobernador del Estado Zulia. Procesos convocados para el 10 de diciembre, Manuel Covella, están en las oficinas del CNE y desde allí nos presentan los detalles. Adelante, Manuel, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. De inmediato vamos a presentarle declaraciones de Amelia Alter. Ella es directora de la Oficina Nacional del Registro Electoral. ¿Quién va a dar detalles sobre la auditoría que se le practicó al padrón de electores para las elecciones municipales del 10 de diciembre? Para auditar el registro electoral que se utilizará para las elecciones municipales del 10 de diciembre del 2017. Para esta actividad contamos con la presencia de nueve organizaciones con fines políticos. Con ellos estamos auditando este registro que consta de un total de 19.740.846 electores. Asimismo, estamos auditando el padrón electoral para las elecciones de gobernador y gobernadora del Estado Zulia, que sabemos que serán repetidas. Y para estas contamos con un padrón electoral de 2.452.432 electores. Con esta auditoría iniciamos la fase de revisiones que se realizan al sistema automatizado de votación para cada evento comicial. Estamos utilizando el mismo corte de registro electoral que para las elecciones regionales, que tiene como fecha 15 de julio del 2017. Ese registro preliminar fue auditado el 16 de agosto de este año y estamos en este momento auditando lo que ya es nuestro registro preliminar para las elecciones municipales. Bien, eran declaraciones de Amelia Alter, directora de la Oficina Nacional de Registro, informando que para las elecciones municipales del 10 de diciembre hay un registro electoral de más de 19.700.000 electores. Y para la repetición de las elecciones a gobernadores del Estado Zulia son más de 2 millones las personas que están convocadas para elegir al mandatario regional de esa entidad. Es la información, continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Gracias Manuel. El presidente del partido de Alianza del Lápiz, Antonio de Carri, aseveró que la oposición no debe seguir fracturando. Instó a los dirigentes a replantear la unidad. Hoy estamos todos los dirigentes obligados a replantearnos la unidad y crear un sólido y nuevo bloque donde no es que hayan más importantes y menos importantes, sino que haya muchos, que todos los sectores del país nos sentamos involucrados allí. Porque hoy lo que está en jaque es Venezuela. Venezuela está dejando de ser un país viable y eso es gravísimo. Esa crisis de liderazgo que te he estado planteando desde el inicio del programa, tenemos que ponerle fin. Y la única manera no es esperar un mesías, no es esperar un nuevo caudillo, sino darle conducción a Venezuela en medio de esta crisis. E. Carri además aseguró que el gobierno no dará facilidades electorales. Es de ilusos pensar que el gobierno va a mejorar las condiciones electorales desde uno sentado desde un sofá. Eso es imposible. Las condiciones electorales hay que exigirlas y seguirlas exigiendo. Entonces tenemos que estar claros que siempre vamos a tener dificultades allí, pero la mejor manera de combatir y de conseguir esas condiciones es participando. Agregó que la Alianza del Lápiz es el único partido con gestión social en el país. E. Carri afirmó que existen siete casas del Lápiz en Caracas, graduando emprendedores. Elías Jagua, vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de Misiones, exhortó a los países socialistas a seguir luchando por la construcción de una economía diversificada que garantice la dignidad, libertad, justicia e igualdad social. Esto lo dijo en Moscú durante su intervención en el Foro Internacional de Fuerzas Izquierdistas a propósito de la conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa. El socialismo ha sido eficiente en la construcción de un modelo social de igualdad democrática, popular. Ha demostrado que es posible en lo económico construir formas de propiedad no capitalista, formas de relación de producción no capitalista. Nos toca a los socialistas del mundo seguir perseverando frente a un capitalismo globalizado más agresivo, más invasivo, más racista, más clasista, más excluyente. Nos toca a nosotros y a nosotras seguir luchando por la laborada de un mundo nuevo, donde todos los seres humanos podamos vivir con auténtica libertad, igualdad, justicia y dignidad. Una sociedad auténticamente humana. Jagua viajó a Rusia acompañado por Adán Chávez, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. A través de su cuenta en Twitter, Jagua informó que recibieron la medalla de los 100 años de la Revolución Rusa de manos del secretario del Partido Comunista del país euroasiático, Gennady Zyuganov. Indicó que en el encuentro Zyuganov se acordó de la consolidación de las relaciones políticas entre el Partido Comunista de Rusia y el Partido Socialista Unido de Venezuela. En Estados Unidos, 26 personas murieron y 24 resultaron heridas tras un tiroteo registrado este domingo en una iglesia baptista en la localidad de Sutherland Spring, en Texas. Esta es la quinta masacre con armas de fuego con más muertos en la historia del país. Según autoridades, un hombre armado presuntamente con un rifle de asalto semiautomático ingresó al recinto mientras se celebraba una misa abriendo fuego contra los presentes. Aunque no fue revelado su nombre, varios medios lo han identificado como David Kelly, un hombre blanco de 26 años que murió después de una breve persecución. Ante la situación, el presidente Donald Trump aseguró que la salud mental es el problema en relación con el tiroteo, un suceso que calificó de espeluznante. Salud mental es el problema aquí. Este fue, basado en informes preliminares, un individuo muy trastornado. Muchos problemas durante un largo periodo. Tenemos muchos problemas de salud mental en nuestro país, al igual que en otros países. Pero esta no es una situación de armas. Podemos profundizar en el tema, pero es muy pronto. Afortunadamente, alguien más tenía un arma que estaba disparando en la dirección opuesta. De lo contrario, no hubiera sido tan malo, hubiera sido mucho peor. Este es un problema de salud mental al más alto nivel. Se conoció que las edades de las víctimas fusilarán entre los 5 y 72 años de edad, siendo una de las fallecidas Anabel Pomeroy, la hija de 14 años del pastor de la iglesia. Por el momento, se desconoce si el autor murió por disparos de la policía o se quitó la vida. Asimismo, se investiga si pertenecía a una organización terrorista o criminal. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó en un comunicado el ataque suscitado en una iglesia batista en Texas, Estados Unidos, que dejó al menos un saldo de 26 personas fallecidas y decenas de heridos. En el documento, la Cancillería venezolana expresa su más profunda solidaridad con todas las víctimas y los familiares del hecho, al tiempo que rechaza enérgicamente ese y cualquier otro hecho de violencia cuyo propósito sea el de causar terror en la población. Abogan a que el pueblo estadounidense logre sobrepronerse a este lamentable hecho. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, reiteró que el presupuesto aprobado por el gobierno nacional es insuficiente. Según destacó, no alcanza para el desarrollo de las actividades académicas, puesto que más del 80% está destinado a pagar sueldos y salarios. Arocha manifestó que el presupuesto solicitado por la universidad para el 2018 solo fue designado la sexta parte. Sin embargo, expresó que continuarán trabajando a pesar de las adversidades económicas. La rectora agradeció a los trabajadores de la UCB por el compromiso y dedicación con el que cumplen su labor. Además, rechazó cualquier intento de menoscabar la esencia de las universidades del país y recalcó el valor de la autonomía universitaria. La reina Isabel II, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, los cantantes Bono y Madonna son algunos de los 127 líderes internacionales y personalidades vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida este domingo simultáneamente en varios medios de comunicación denominada Los Papeles del Paraíso. La investigación fue desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación y utiliza documentos provenientes de una filtración de la firma de abogados Appelby y Asiatic Tours, recibida por un diario alemán y procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales. Según los medios que han colaborado en el caso, esta supone la mayor filtración de archivos sobre paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia aún más importante que los papeles de Panamá revelados en abril de 2016. En Bélgica fue fijada para el próximo viernes 17 de noviembre la primera audiencia ante el tribunal de ese país que decidirá sobre la orden de arresto contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros. Este domingo los cinco exfuncionarios catalanes quedaron en libertad con medidas cautelares impuestas por la justicia de Bruselas, entre ellas la prohibición de salir de ese país sin permiso. Tras haber comparecido voluntariamente ante la policía belga, el juez instructor también les impuso la obligación de comunicar una dirección de residencia y asistir personalmente a cada audiencia a la que se le convoque. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Increíble hallazgo. Científicos localizan una cámara secreta en el interior de la pirámide de Keops. Los detalles. En tan solo minutos. El constituyente Jesús Faría reiteró que la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente está diseñando un programa económico para contrarrestar lo que denominó una especulación galopante. Faría aseguró que hay que incrementar la producción y resaltó que los precios deben combatirse con un control flexible de los precios, políticas macroeconómicas coherentes, distribución eficiente de los productos y el estímulo a la producción. También afirmó que el país deberá ir a un nuevo proceso de industrialización y acusó a Fede Cámaras y con industria, ya que a su juicio estos organismos están divorciados de las grandes necesidades del país. El primer vicepresidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, aseguró que para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, la empresa privada está buscando alternativas para brindar ayudas directas a sus empleados. Cusano señaló que la falta de productos provoca mayor escasez y que no se ha agudizado más porque el poder adquisitivo de la moneda es cada vez menor y la gente tiene menor capacidad de compra. A su juicio el deber ser es que la empresa privada debería estar generando más productos, más servicios en un marco de políticas públicas que motive la competitividad para que sea el consumidor quien decida qué comprar. El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, denunció un presunto plan de sabotaje en el sistema de bombeo de aguas en el estado Cogedes. Velásquez informó que en un incendio dentro del sistema de bombeo ha impedido restablecer el servicio de aguas en el eje oriental de Carabobo, Huacara, Maracay y el Consejo, así como la Victoria. Nosotros estamos investigando porque una estación de bombeo que se encontraba funcionando sin novedad o cuando se va a activar para darle el servicio de agua a la colectividad se presenta un incendio de esta naturaleza. Ya hemos estado en comunicación con el vicepresidente ejecutivo, el vicepresidente sectorial, nuestro presidente Obrador Nicolás Maduro ha girado instrucciones para que se tomen inmediatamente las acciones, de tal manera solventar esta problemática que estaría afectando tanto al estado Carabobo como al estado Aragua. Informó que este lunes en la madrugada culminaron los trabajos de reparación de fuga en el sistema regional del Centro 2. El comisario Douglas Rico, director del CICPC, señaló que dos sujetos fueron detenidos por el asesinato de los dos escoltas de directivos de una reconocida empresa de venta de alimentos al mayor, ocurrido en el mes de abril. Diana Martínez nos informa. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, el comisario Douglas Rico señaló que con la detención de estos dos sujetos involucrados en el asesinato de dos escoltas del presidente de un reconocido establecimiento de distribución de alimentos, se desarticula parcialmente una banda que utilizaba el choque de vehículos como modus operandi para el secuestro. El esclarecimiento del homicidio de los ciudadanos Tony García Manzanillas, de 42 años de edad, y David Castillo Méndez, de 34 años de edad. Por este hecho tenemos detenido al ciudadano Rubén Flores Moreno. Esta persona se encuentra ya detenida, a quien se le incauta un arma de fuego calibre 9 milímetros, propiedad de uno de los escoltas. Así mismo tenemos dos personas requeridas y un cuarto sujeto que resultó fallecido durante un operativo con el CICPC relacionada con otros hechos. Por este hecho una de las personas que se encuentra requerida tiene 18 solicitudes por delitos violentos y otra por tres solicitudes igualmente por delitos violentos. Estos sujetos utilizan como modus operandi chocar los vehículos cuando la persona se bajaba a reclamar, era sometida y llevada hasta lugares donde procedían a cobrarle un dinero por su rescate, igualmente por el vehículo. Asimismo el comisario Douglas Rico señaló que al menos 14 personas provenientes del estado Vargas han sido detenidas por la comercialización de más de 600 toneladas de material estratégico que sería trasladado hacia Aruba y Colombia. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Continuamos con ustedes. Gracias Diana, este lunes reactivaron las operaciones de búsqueda de los cuerpos de los dos montañistas que fallecieron en la cara norte del pico de Bolívar del estado de Mérida, uno de los sectores más complicados de esta montaña. Manuel Paredes Carrizo, director de Protección Civil en Mérida, informó que los cadáveres de Jesús María Sánchez García, de 63 años, y de Yusmayra Trejo Rivas, de 22 años de edad, fueron avistados en la chimenea de la cara norte del pico Bolívar de donde se presumen resbalaron y cayeron a una profundidad de la que no pudieron salvarse. Al menos 60 personas, integrantes del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Mérida, así como en parques y grupos de voluntarios, conforman el equipo de rescate. Jesús Sánchez García era habitante de San Rafael de Tabay, municipio Santos Marquina, y la joven Yusmayra Trejo Rivas procedía de Mucurubá, municipio Rangel del estado de Mérida, y era bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos de la Universidad de los Andes. Al menos 11 personas murieron y otras 20 resultaron heridas luego de que dos unidades de transporte colisionaran en este domingo del sector La Guama, del municipio de Tinaco, en Cogedes. A través del Twitter, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó sobre el accidente. De acuerdo con las autoridades, los vehículos involucrados fueron dos bucetas, marca Encaba, pertenecientes a las líneas de transporte Unión Tamanaco y Unión Táchira. En el suceso, nueve pasajeros murieron de forma inmediata, mientras que otros dos fallecieron tras ser ingresados en el hospital Dr. Egor Nusete de San Carlos. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Tinaco y San Carlos por comisiones de Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. La histerectomía es una de las cirugías más comunes en las mujeres según la Organización Mundial de la Salud, pero en algunos casos pueden presentar debilidad en las paredes vaginales, lo que le ocasiona dolor durante el coito, como es el caso de esta paciente de 46 años. El tratamiento está de nuevo en quirófano. Una cirugía mínimamente invasiva, vía endoscopia con incisiones de 5 milímetros, el ginecólogo busca sanar el defecto en la cúpula vaginal. Además de evitar la formación de queloides en la piel de la paciente, pues por predisposición genética genera una reacción inflamatoria severa en las cicatrices. Las causas de la debilidad solo se pueden confirmar durante la cirugía. Porque ya encontramos el defecto, ya sabemos que no es un problema de idiosincrasia de la paciente, de problemas del colágeno o un problema nutricional de la paciente. En el caso de ella es una endometriosis. La endometriosis es el crecimiento de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Este tejido sigue reaccionando a los cambios hormonales de cada ciclo menstrual, provocando hinchazón y sangrado interno. La histerectomía no garantiza la cura de esta enfermedad. Como pudimos ver, los especialistas encontraron implantes de sangre coagulada a pesar de que la paciente ya fue histerectomizada. La paciente sangró con la endometriosis y se debilitó la pared. Entonces se observa el debilitamiento de la vagina y es una herniación. Y lo que se hace es hacerle una sutura, pero ya vimos que en toda la zona de sutura hay endometriosis. Sin embargo, lo que estadísticamente ocurre normalmente es que puede volver a salir otra vez. Entonces estoy pensando, después que limpiemos todo, si le vamos a quitar uno de los ovarios o los ovarios para que mejore su cuadro clínico y no se repita otra vez. Para evitar la reproducción de implantes en pacientes con esta patología, se recomienda retirar los ovarios. Sin embargo, es una práctica quirúrgica que se pospone, ya que puede causar menopausia prematura en mujeres jóvenes. Es importante resaltar que una de cada mil mujeres puede presentar este tipo de complicación en la cúpula vaginal después de una histerectomía, según el especialista. Soy Joja Isadrián y será hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Hacemos una breve pausa. A regreso tenemos más información. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Nicaragua. Precisamente el gobernante del Frente Sandinista de Liberación Nacional encabeza el escrutinio en al menos 140 de los 153 ayuntamientos en disputa en los comisiones municipales realizados este domingo. Los sandinistas además llevan ventajas en las 15 provincias y dos regiones autónomas del Caribe en disputa, incluida la capital nicaragüense. El partido oficialista también logró en todo el país 73.65% de los votos. En Vietnam, 27 personas murieron y 22 están desaparecidas tras las fuertes lluvias e inundaciones causadas por el tifón Damre en la zona central del país. Al menos 600 viviendas han sido destruidas o dañadas por el temporal que también afectó la ciudad de Danán, donde se realizará el próximo foro de cooperación económica de Asia-Pacífico. En Egipto, un grupo internacional de científicos descubrió una nueva estructura en el interior de la Gran Pirámide de Keops. Se trataría de una cámara vacía de unos 30 metros de largo y de uso desconocido. Para su localización fue utilizada la física de partículas, una técnica no invasiva que permite escanear la pirámide pese al grosor de sus rocas. El hallazgo podría ayudar a explicar cómo se levantó este monumento. En breve, venimos con más información. Ya venimos. No se retiren, volvemos. En Chile, una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada de varias puñaladas por su pareja el pasado sábado en un apartamento de la capital. El hombre, también venezolano, intentó suicidarse, quedando gravemente herido. Catalina Miranda, de nuestro canal aliado Mega, nos presenta el informe. En signos vitales fue encontrada a Sustias Mejías, la mujer venezolana de tan solo 26 años, asesinada en manos de su pareja. Desde puñaladas bastaron para que ella fuera parte de la larga lista de femicidios en lo que va del año. Mejías es el caso número 35. Bueno, estos hechos acontecen, digamos, pasadas las 21 horas, donde mediante, digamos, información de pedidas de auxilio, de diversos gritos que se suscitaron, digamos, en ese momento, se requiere personal de carabineros y se trataría de un contexto, digamos, de violencia entrefemilera. Gritó desde su balcón y rogó la ayuda de sus vecinos. Pero el tiempo no fue el mejor aliado, ya que el brutal ataque de su pareja le quitó la vida en cosa de minutos. Carlos Varela Rodríguez era la pareja de Mejías hace dos años. Conocidos comentan que poseía unos celos enfermizos y que incluso no le permitía salir a su pareja. La mujer trabajaba en nuestro país para enviarle dinero a su hijo de 7 años que vive en Venezuela. Bueno, se logró constatar que la mujer mantenía 13 puñaladas en distintas partes del cuerpo y así también el hombre mantenía una en la zona tóraxica. De igual forma, ambos mantienen situación irregular migratoria debido a que ingresaron el 15 de junio a nuestro país. El autor del femicidio, al darse cuenta del hecho, intentó quitarse la vida con una puñalada a la altura del tórax, herida que lo mantiene grave en la posta central. Él decía que habían tenido como un altercado y que al final desató todo este problema. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, a través de un comunicado, señaló que esta muerte no quedará impune. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Caribes de Anzuategui y Bravos de Margarita dividieron honores en una doble tándem por la mar de la cual ustedes disfrutaron el primer choque junto al equipo campeón de Benevisión. Nos vamos al Estadio Nueva Esparta del sector Guatamare donde Kate Gara fue el líder de la ofensiva en Insular en el primer juego para darles la victoria a cuatro carreras por tres. Gara trajo tres rayitas para los isleños, una con imparable en el quinto y dos con doblete en el séptimo inicio. En el segundo, en el doble choque, Manuel Marcán y Fernando Cruz maniataron la ofensiva isleña para que Caribe se llevara el compromiso tres carreras por cero. Por la tribu oriental, resaltó la ofensiva de René Reyes con dos carreras remolcadas. Nos vamos al Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto donde Cardenal Estelar recuperó la senda del triunfo tras derrotar a Tiburones de la Guaira tres carreras por una. Los crepusclares se apoyaron en Raúl Rivero desde La Lomita quien trabajó seis entradas completas sin permitir carreras para concretar su segunda victoria de la campaña. Tommy Collier fue el pitcher perdedor mientras que Ryan Kelly concibió su sexto rescate de la temporada. En el estadio de la Ciudad Universitaria, Leones del Caracas se apoyó en una ofensiva de 11 imparables para derrotar a Águilas del Zulia seis carreras por dos. Albert Suárez sumó su primer lauro de la campaña mientras que Edgar de la Rosa cargó con el revés. En Valencia, navegantes del Magallanes evitó un intento de remontada de Tigres de Aragua en el noveno inning y se quedó con la victoria cinco carreras por tres. Las cinco rayitas eléctricas llegaron en el cuarto episodio con dobles remolcadores de dos rayitas de Yoscar Amaya y Andrés Eloy Blanco y un sencillo de Ron y Sedeño. Ganó John Lamb, perdió Stephen Peraxlis y Hazlán Pena sumó su séptimo rescate del año. Pasamos a notas del fútbol. En España, el Real Madrid derrotó a la Unión Deportiva Las Palmas tres tantos por cero. Casemiro de cabeza al minuto 41, Marco Asensio con un cañonazo desde fuera del área al 56, e Isco Alarcón tras asistencia de Cristiano Ronaldo al 74. Convirtieron los tantos del cuadro merengue que se mantiene a ocho puntos del Barcelona. En Inglaterra, el Manchester City se afianzó en la cima de la Premier League tras derrotar al Arsenal tres tantos por uno. Kevin De Bruyne al minuto 19, Sergio Agüero de penal al 50 y Gabriel Jesus al 74, anotaron los tantos del cuadro Citizen. Alexandre Lacazette al 65, convirtió el único tanto de los cañoneros. En Stamford Bridge, el Chelsea superó al Manchester United por la mínima diferencia y se acercó al segundo puesto en manos de los Diablos Rojos. Álvaro Morata convirtió el único gol del compromiso al 55. Amigos, hasta aquí Los Deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cari Liscuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciemos las noticias del mundo del espectáculo con el Miss Venezuela y es que el concurso más importante de nuestro país celebrará en esta edición su 65 aniversario. El empoderamiento de la mujer ha sido uno de los objetivos fundamentales que ha posicionado a la organización Miss Venezuela como una de las empresas más exitosas del país. Al lograr que tanto las ganadoras así como las participantes del concurso sean referencia nacional e internacional y destaquen como actrices, animadoras, modelos, empresarias, motivadoras, en fin, mujeres que se han convertido a lo largo de 65 años en el gran orgullo Miss Venezuela y que será celebrado el próximo 9 de noviembre. Como de celebrar se trata, habrá una producción musical dedicada a los 65 años de historia donde Mirla Castellanos será protagonista ya que es una de las cantantes venezolanas con mayor presentación en ediciones de Miss Venezuela donde también participarán los boys y los animadores de Venevisión Jordán Mendoza, José Andrés Padrón y Natalia Moretti. Sin duda, una noche inolvidable para rendir tributo a la belleza, el compromiso y la responsabilidad de la mujer venezolana. Así que ya saben, no se lo pueden perder el Miss Venezuela 2017 este jueves 9 de noviembre a partir de las 7 de la noche por aquí, por Venevisión. Seguimos con Julia Roberts quien aseguró que no tiene miedo a envejecer. La actriz estuvo este fin de semana presentando su nueva película y confesó que a propósito de cumplir 50 años de edad no tiene miedo de perder su belleza o envejecer. Julia aseguró que para ella lo importante es el momento y cómo se sienta. Está feliz con su familia y disfrutando de sus proyectos y eso es lo que finalmente se refleja en el rostro. Aprovechó también para comentar que en medio de tantos escándalos en Hollywood la industria necesita sanar y continuar. Y Selena Quintanilla recibió un homenaje en Hollywood. 22 años después la reina del Tex-Mex recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California. Eva Longoria dijo unas palabras durante la ceremonia especial y su sed Quintanilla hermana de la fallecida artista fue la encargada de aceptar la estrella en su nombre. Ella recordó que Selena decía que su meta no era vivir siempre sino crear algo que sí fuera para siempre. Al evento también acudieron familiares y fanáticos. Así llegamos al final su Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Gracias Carielis. Al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña José Vicente Arrangel Ábalos candidato a la Alcaldía de Municipio de Sucre y le estará conversando con Endrina en pocos minutos. Ya está aquí en el estudio con nosotros recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista a Bebé. Ya venimos. Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Fenevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy José Vicente Arrangel Ábalos candidato a la Alcaldía de Municipio Sucre. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La noticia del fin de semana fue sin duda alguna la situación de Freddy Guevara. Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional dice que la medida contra Guevara está fuera de la ley y busca destruir a la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión le merece este acto? Mira, todos nosotros tenemos que asumir las responsabilidades y más personas como él hombres públicos dirigentes de un partido de oposición con cargo importante que tiene en la Asamblea Nacional él tiene que asumir responsabilidades de por qué llevaba a la gente a unas manifestaciones violentas. Bueno, que se defienda ahora ante la ley ante la justicia pero tú no puedes llevar la violencia donde ocurrió una cantidad de hechos de crímenes, muertos, heridos destrucciones y quedarte así con las manos tan limpias no puede ser. Existen unas instituciones en Venezuela donde nosotros tenemos que dar la cara ante las acciones como responsables que somos de donde mandamos a ir a unas personas o a otras personas. José Vicente este hecho así como muchos otros son interpretados por la comunidad internacional como una criminalización de la disidencia política ¿cómo separar lo que es el tema político de los delitos que pueden cometer las personas? Bueno, yo me preguntaría si esas personas de otros países que están optando eso ¿qué harían si dentro de sus países existieran personas que llamaran a la violencia a la muerte y la destrucción? Yo conozco muchos de esos países que están criticando acciones al gobierno venezolano como España o Colombia donde la justicia se aplica y dura muy duramente hacia personas que llaman a la violencia y entonces cuando nosotros queremos aplicar la justicia por lo que todos sabemos por lo que todos vimos se escandalizan contra nosotros bueno, eso es parte de la política internacional que hay contra el gobierno venezolano en tratar de acabar este proceso que estamos llevando hacia adelante de cara a las elecciones municipales uno de los principales desafíos de cualquier contienda electoral es poder medirte con el adversario la situación particular por la que está atravesando la oposición venezolana y particularmente el caso de la mesa de la unidad democrática crea un escenario totalmente distinto donde pareciera que el principal enemigo a vencer va a ser la abstención ¿cuáles van a ser las motivaciones que van a tener los venezolanos para participar en estas elecciones municipales comprendiendo la complejidad del momento político económico y social que atraviesa Venezuela? El rescate de la ciudad el rescate del gran municipio Sucre vemos un municipio un territorio del gran Sucre totalmente abandonado hacia todos los sectores de la población del municipio Sucre hacia todas las instituciones tanto los empresarios como los comerciantes tanto las urbanizaciones que no son tomadas en cuenta en políticas que tienen que ver hacia ellos tanto los ciudadanos las poblaciones de Caucahuita de Petare de Mariche de La Dolorita que tampoco son tomadas en cuenta la gente está realmente queriendo un gobierno que retome lo que es el control de la ciudad que recoja la basura que dé el agua que ejerza la vigilancia policial como tiene que ejercerla ¿no? que haga una cantidad de obras y acciones sociales que rescate lo que es la cultura lo que es el deporte con políticas dirigidas hacia los ciudadanos hacia los jóvenes hoy día no existe nada de eso bueno la gente está queriendo nuevamente que venga un gobierno que ejecute políticas que los ciudadanos de todos los sectores decidan esas políticas ejecutar en el pasado yo por ejemplo le daba a las urbanizaciones le daba que ellos fueran los que aceptaban la luz verde si un comerciante quería instalarse para que ellos eran los que ejecutaban firmaban los permisos para obtener la solvencia para poder instalarse o para poder obtener una licencia de licor eran los mismos ciudadanos que defendían eso pues si se podía hacer o no podía hacer ¿por qué volver al municipio Sucre y si miramos en retrospectiva ¿cómo dejó usted el municipio Sucre? ¿qué falta por hacer? ¿y cuál pudiera ser el diagnóstico hoy? ¿cuál es la realidad del municipio Sucre? la realidad es un parte como te dije la realidad es que no se recoge la basura tenemos las vialidades totalmente destruidas se acabaron las políticas deportivas cuando Sucre fue cuatro años campeón a nivel nacional en el deporte teníamos una red de salud donde el hospital Pérez de León era una referencia del área metropolitana y hoy día está semicerrado teníamos ambulatorios que funcionaban las 24 horas al día y los eliminaron teníamos una red de casas de la cultura y las cerraron totalmente teníamos una dirección de mantenimiento urbano donde había equipos de tractores de camiones para atacar las emergencias no existe teníamos una flota de camiones recolectores de basura alrededor de 16 camiones recolectores de basura no existen hoy día hay unos camiones que como pueden echar la basura en los camiones lo poco que recogen en la basura tienen a más de medio municipio sin agua agua potable para sus ciudadanos en fin tenemos un grandísimo reto los habitantes del municipio de todos los sectores que los invito los empresarios los comerciantes donde no son tomados en cuenta con ninguna política que tiene que ver con ellos hoy día vamos a hacer alianzas con el gobierno regional de la gobernación de Miranda el gobierno nacional hacer alianzas para brindarle esas ayudas a esos empresarios y comerciantes y también abordar la parte de la vialidad la parte de la basura la parte del agua con estos tres factores para actuar en el municipio un elemento también importante es el tema de la seguridad y en ese sentido usted ha adelantado varias propuestas ¿cuál sería la propuesta más emblemática en materia de seguridad para dar respuesta concreta a todos los habitantes del municipio? bueno lamentablemente la policía no se ha escapado de este abandono con que no han dejado ese cuerpo policial existen actualmente alrededor de unas ocho patrullas para hacer el patrullaje de todo el gran municipio de Sucre nada más que ocho han ido dejando que se echen a perder las patrullas que se vayan deteriorando no las han ido sustituyendo no las van arreglando la policía municipal cuando la dejamos en mil doscientos funcionarios hoy día escasamente llegan a cuatrocientos y tantos de los cuales hay unos que tienen permiso tienen vacaciones están enfermos y nada más hacen vida para poder vigilar el municipio alrededor de ciento y tantos funcionarios sus sueldos y salarios tanto de los funcionarios policiales como de los funcionarios que trabajan en la alcaldía del municipio de Sucre ya te como los docentes los maestros los obreros etcétera tienen sueldos muy por debajo a las tabulaciones a los sueldos que han decretado el gobierno nacional e inclusive ni si se estatique llega a lo 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 que eso que eso es falso porque los municipios se alimentan con las recaudaciones propias los municipios si le dan un pequeño porcentaje por parte del estado para apoyarlo pero los municipios se nutren es de su propia recaudación que no tiene nada que ver con la estrangulación del gobierno nacional eso es una una excusa que dio ante la ineptitud y la ineficacia con que ha manejado el municipio Sucre cosa que cualquiera que puede pasar por Sucre cualquiera que puede visitar nada más que llegar alrededor de Petare ve que está llena de cráteres de huecos y en el abandono total que existe allí usted fue uno de los primeros candidatos anunciados y que fue el primer nombre que surgió ante las elecciones municipales que recorridos ha hecho en este tiempo y cual pudiera ser el primer balance que tiene de la realidad del municipio Sucre y cual es la proyección electoral que tiene estamos reuniéndonos con todos los sectores de la sociedad que vive en Sucre entre los sectores importantes debo comentarte de que nos estamos reuniéndonos con las comunas hay más de 20 comunas organizadas en el municipio de Sucre salas de batalla etcétera donde están agrupadas todo lo que es el poder popular todos los consejos comunales todos los sectores que hacen vida dentro del municipio estamos reuniéndonos con ellos porque nosotros vamos a hacer un trabajo aliado con las comunas para fortalecer las comunas para que las comunas sean autosustentables para que las comunas sean productivas ellas mismas y nosotros le estamos dando a las comunas para que ellos debatan las distintas políticas hacia la mujer hacia los jóvenes hacia los niños hacia los hombres hacia las personas de la tercera edad hacia los discapacitados que ellos en estos momentos están debatiendo entre ellos y están levantando las propuestas de qué es lo que quiere de su nuevo gobierno municipal de políticas a ejecutarse dentro de todos los sectores de la sociedad no es que nosotros no es que yo voy a venir a dictar políticas hacia esos sectores yo no voy a hablar por los discapacitados yo no voy a hablar por las mujeres ellas son las que van a proponernos las políticas hacia el gobierno municipal y el gobierno municipal tiene que ejecutar esas políticas que ellos están conformando en estos momentos tanto para las comunas como también se los digo a las personas que viven en las distintas urbanizaciones igualmente llegaremos a ellas para que ellas también nos digan a nosotros las políticas de ejecutar en sus urbanismos en sus urbanizaciones para el rescate nuevamente de su ciudad con la realidad económica de una inflación tan galopante como ya ha sido descrita y asumida por los propios voceros del ejecutivo nacional ¿cómo se desarrolla una campaña electoral? ¿cómo se aborda a una persona para que tenga intención de voto cuando tiene otras complejidades dentro del marco de lo que es su cotidianidad el acceso a los alimentos la inflación la falta de liquidez? mira entre las cosas porque vamos a hacer un trabajo unido con el nuevo gobierno de la gobernación del estado Miranda donde salimos de un gobernador que no hizo nada por el estado Miranda pasó ocho años tratando de ver cómo tumbaba a Chávez y el resto cómo tumbaba a Maduro ahí se le fue se le fueron los ocho años de gobierno nunca hizo nada hacia el estado Miranda ni nunca hizo nada hacia el municipio de Sucre bueno hoy día ya estamos hablando de unir políticas productivas políticas que tengan que ver con el desarrollo trayendo las políticas del gobierno nacional también para que entre los tres le traigamos esas nuevas políticas de producción de desarrollo de comercialización de industrialización hacia el municipio de Sucre y además el ciudadano está muy claro en que esto es el gobierno para retomar el gobierno municipal los problemas de la ciudad por los cuales fueron abandonados no hay una como tú comentabas anteriormente no hay una seguridad por patrullaje de las policías no se recoge ni la basura ni se le da agua a los vecinos bueno los ciudadanos están buscando la respuesta la solución a que le solucionen los problemas les mejoren su ciudad le reparen su vialidad le den agua le recojan basura etcétera saben las dos cosas que estamos ofreciendo una el trabajo coordinado con la gobernación y con el gobierno nacional y otra el rescate de la ciudad en base a trabajar unidos para lo que tenemos que hacer y el reto que tenemos que afrontar ¿cuál va a ser el argumento fundamental de su campaña? ¿cómo piensa posicionarse en la campaña y cuál es la expectativa que tiene de llegar a ser alcalde de Sucre? Sucre para la gente nosotros vamos con estas políticas que yo estoy mencionando queremos ir al rescate de la identidad del ciudadano que vive en Sucre queremos ir que nuevamente el ciudadano que vive en el Gran Sucre se sienta orgulloso de vivir en el Gran Sucre estamos buscando eso hoy día el sucrense está golpeado por el abandono por la desidia del gobierno actual nosotros con estas políticas de inclusión de tomar en cuenta a nuestros vecinos nosotros vamos a levantar esa autoestima porque todos vamos a poder participar en el gobierno municipal ¿cómo levantar el autoestima en este contexto económico? suena muy complejo no, pero es que nosotros tenemos esas políticas municipales cuando tú tienes al ciudadano al lado de la basura viviendo con la con las infecciones con la de hondez ¿cómo se puede sentir ese ciudadano? cuando lo tienes abandonado en todos los aspectos educacionales cuando no le reparas las escuelas cuando los niños tienen que ir a las escuelas municipales se tienen que sentar en ladrillos cuando no existen políticas deportivas cuando no existen políticas culturales bueno, cuando le daremos nosotros y le brindemos todas esas posibilidades y esas políticas culturales deportivas recreacionales las están haciendo los mismos vecinos de abajo hacia arriba ellos son los que van a dictar cuáles son las pautas de las políticas ellos el que vive en la zona 2 de José Félix Rivas o el que vive en Maca ellos son los que van a dictar sus políticas no es el que vive en Mariche ni en Caucahuita ni en La Dolorita no cada quien que vive en sus sectores va a dictar esas políticas y con eso nosotros sabemos que nosotros vamos a levantar esa autoestima del ciudadano del municipio de Sucre muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en entrevista a Benevisión José Vicente Rangel Ábalos candidato a la alcaldía del municipio de Sucre gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todos buenas tardes milagros gracias Endrina y antes de concluir la emisión meridiana tenemos una información un comunicado del gobierno porque el gobierno venezolano exigió el cese inmediato de acciones injerencistas contra las instituciones del estado tras la reciente decisión del tribunal supremo de justicia de levantar la inmunidad parlamentaria del primer vicepresidente de la asamblea nacional Freddy Guevara a través de un comunicado destacan que el diputado Freddy Guevara presuntamente es responsable de los hachos violentos ocurridos entre los meses de abril y julio de 2017 por lo que corresponde a los tribunales ordinarios de la república la confirmación o no de esta acusación denuncian además una campaña de instigación al desconocimiento de las autoridades por parte de los gobiernos y organizaciones extranjeras que cuestionan la democracia en Venezuela y sus instituciones en la misiva advierten que el objetivo de esta postura es alentar y reactivar la desestabilización y la violencia en el país amigos con esta información ahora si concluimos la emisión meridiana de su noticiero Benevisión recuerden noticiero Benevisión canal 4 report ustedes deciden a todos muy buenas tardes gracias